Hola a todos, soy el Mago Tután, estamos aquí para Festalo Televisión en las fiestas patronales de Tudela. ¿Qué vamos a hacer? Engañar a la gente. Seguidme. Hola a todos, estamos aquí con Pachi, no lo conozco de nada para Festalo Televisión y mira, vamos a ver magia muy rápida. Dos pañuelos, hacemos un nudo rápido, otro nudo rápido, dos nudos, quiero que se vea bien a televisión. Y ahora es cuando yo voy a intentar hacer magia con los pañuelos de fiesta. Métetelo en los catablines. Joder, sí, venga, sí, el bolito, mételo. ¡Venga, rápido! Ahí, por fuera. Que se vea, quieto, vale ahí. Y dejamos las dos puntas. Los nudos nos ha visto en la cámara y no nos ha engañado la gente. Vamos a tener una cosa, Pachi. Vas a ver tú en esta puntita, en esta puntita y yo con un chasquillo mágico voy a hacer que los nudos desaparezcan. ¿Sí o qué? ¿Das fe que los nudos estaban? Sí, sí, damos el fe. Atentos. Una, dos y tres. ¡Mierda! ¡Hostia, la braga, tío! Oye, lo siento mucho. Nos vemos otro día, perdona, Pachi. Dicen que antes las fiestas de Tudela se animaban no cantando cojotas sino con jugulares. Yo despiendo de una larga familia de jugulares. Estos niños no lo saben, bueno, estos niños no, estos hombres no lo saben. Y voy a intentar animar a esta mesa con una canción y ahora es que hago un truco de magia. Señores, mucha atención a esta fantástica historia que ocurrió hace mucho tiempo y ahora viene a mi memoria. En el condado de Rose vivía Otulfo de Sosa, que pasa la novedad por tener bonita cosa. Otulfo sufría en silencio porque cerca del condado una joven condesita no tenía enamorada. Es doña Inés de la Peña, hermosa mujer de bien, las que gemía por las noches enamorada también. Hija de Don Fausto el conde, hombre de alto linaje y a que estas relaciones le parquean ultraje. Por esta razón Don Fausto mandó vallar sus castillos para librar a su hija en malandrines y pillos. Pero Otulfo Crosado, y no quería más que estar con la señora alcaldesa, una rubia muy bien vista, con la bruja Fuapará. Y no os lo podéis creer porque, uno, dos, tres, apareció junto a ella. Así el joven accedió, así el conde accedió, al ver la boda a la gueña, pues mirad cómo quedó la condesita de Peña. La historia Otulfo de Sosa que pasa la novedad por tener bonita cosa. Muchas gracias. Ponte aquí Sebastián, para quitar todo el mundo. Mira, Sebastián, tengo aquí dos pelotitas, ¿vale? Necesito que te quites un momento para jugar, ¿vale? Ahora vamos, mira, dos pelotitas. Voy a transformar las pelotitas en dos pelotitas, ¿vale? Cogela las pelotitas, Sebastián. Una y dos. Yo no tengo nada de las muñecas, ¿vale? Cojo una y esta la guardo yo. Y la voy a transformar en un plátano, ¿vale? Y esta otra, quiero que la guardes tú bien fuerte, porque la voy a transformar en una presa, ¿vale? Guarda bien fuerte. Atentos. Frey, digo, flak, dal, no. Abre la mano. Esta no ha salido, pero bueno. Pero lo que es importante es el niño, ¿vale? No yo. Grita fuerte, Sebastián, fresa. Abre la mano y aparte de una presa. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Cuándo me ha quitado la pelota? Espera, vamos a repetirlo y no me la quites más, ¿vale, Sebastián? Venga, ahora sí. Cojo la pelota, la guardo aquí. Sebastián, solo tienes una, ¿vale? No me la quites, guarda fuerte. Ahí, ahora sí. Flak, dal, no. ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! Oye, Sebastián, vale ya. Oye, fuerte aplauso para este valiente. Dicen que en las fiestas hay muchos ladrones, pero a los magos nunca nos atrapan. Usted, coja por este candado. Coja, por favor, el otro candado. Y mire, esposas que utilizan a Judini en sus tiempos. Duras, no como las de ahora, ¿vale? Nada de mentiras, de verdad. Vamos a hacer una cosa. Espóseme usted. Gracias por levantarse, perdoneme que le incomode. Donde tú quieras, la cuestión es que no me escape, ¿vale? Quita la llave. Sí. De normal siempre le hago por delante. Hoy lo voy a hacer por detrás. No, la esposa, la esposa. Venga, espóseme usted. Ahí. Me cago en chosco. Tranquilo. Tomes tiempo, estamos en televisión, no se preocupe. Ahí va la hostia, que no entra. Ahora. ¿A qué? ¿Ya? Y ahora, mira. Sería muy sencillo, mira. Tengo la americana ahí. ¿Me la puede poner usted por la espalda, por favor? ¿Sí? Como si fuera frío de verdad. Póngame usted la americana, por favor. Así. Pero, ¿haga usted el favor de, por favor, ponérmela bien? No me la deja ahí. Eso. No me la deja ahí. No sé. A ver. Por este lado, por favor. Este lado, por favor, ponérmela bien. No, es que está descolocando, ¿vale? A ver. Guárdame las esposas, porque es que no está colocando usted las cosas bien. A ver, es que, a ver, ponemos otra vez. ¿Vale? A ver, ¿cómo era el truco? A ver, las esposas, las esposas. Como iba diciendo, aquí estamos, en Tudela. No solo hay muchos trajos, pero, o sea, soy un motociclete, ¿no? Sí, hombre. No sé qué has hecho, hijo mío, pero el truco no ha sido bien. Oye, fuerte aplauso para él. Bueno, estamos aquí en la recepción de El Remigio. ¿Y te llamas? Marta. Marta, encantado. Dos besos. ¿De dónde eres? De Tudela. ¿De Tudela son cuatro? No, no. Y mira, vamos de una cosa. Pañuelo de fiestas. Nada por aquí, nada por allá. Os voy a enseñar cómo en realidad me gano la vida y no es la mágica. Mirad. Ahora, unos bolsillitos, así. Y mira, Marta, te voy a pedir que te quites tu anillo. El que más haga. Oro blanco, perfecto. Mételo aquí dentro. Atentos, ¿eh? Voy a hacer desaparecer el anillo. Atentos, meto la mano. Pero claro, si lo hago así, echando a correr, tú vas a pensar que tengo su caladura. Vamos a hacerlo de otra manera. Tú vas a sujetar el anillo hasta el último momento. Cógelo. A él. Que no desaparezca el anillo, ¿vale? Y mira, tengo un aparato que lo encontré en Estados Unidos que me ayuda a hacer desaparecer los anillos. Mira. Está aquí. Es esto. Una bocina. Y mira, Marta, voy a dejarme un poco para que no pienses tú que en algún momento te voy a meter la mano por el lado y voy a quitar el anillo. Voy a dar un bocinazo y tú vas a notar cómo el anillo desaparece. Una, dos y tres. Y aquí vas a notar que desaparece, ¿verdad? Está desapareciendo. Notas calor, ¿verdad? No. Ahora sí. Está desapareciendo. No. Coge la bocina. ¿El anillo está? Sí. Pues lo haré a las malas. Una, dos y tres. Muchas gracias. El anillo ha desaparecido. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo, señores. Bueno. El anillo. Que lo cambio. No. A ver, tranquila, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quieres el anillo, Marta? Ok, espera. Vamos a ver. Cortamos y... ¿Qué cosa? ¿Cuánto tenemos? Vamos a ver. Vamos a ver. Marta, ¿quieres que aparezca el anillo? Da un bocinazo. Ya aparece el anillo. ¿Te lo crees? No. Mira tus manos. No. Da otro bocinazo. Y no os lo vais a creer, el anillo de ella ha aparecido. No. Marta, el anillo ha aparecido. Da un bocinazo. Y ahí está el anillo. No, Marta, ¿no te enteras? ¡Anda! Mira la bocina y se dirá, no, al público no se lo quita. Y me ha roto la bocina. ¡Fuerte aplauso para Marta! Hola, ¿qué tal? Hemos pillado a Miguel. Ya es el tercer Miguel que pillamos hoy. Y mira, Miguel, gracias por parte de mi parte para festar la televisión. Y mira, vamos a hacer una cosa. Yo hice un juego de magia cuando era pequeño que trataba del oeste. Porque los indios, ¿te acuerdas que bailaban a los de una obera? Claro. ¿Qué hacían? La lluvia. Aquí como estamos en el hemisferio contrario, vamos a hacer la evaporación de la lluvia, ¿vale? Mira, aquí tengo una botella de agua. Quiero que la cojas. Está fresca, echa un poquito de agua para que la gente vea que es agua. ¿Vale? Eso es. Y mira, voy a echar agua en los vasos. Nos lo vamos a poner en la cabeza, ¿vale? De ahí nos van a ir los vasos en la cabeza. Yo voy a hacer un paso ahí hacia adelante y después volveré hacia atrás. Y lo haces después de hacerlo. Si la has hecho igual que yo, es perfecto exactamente igual que yo, el agua se habrá evaporado. Daremos la vuelta al vaso y si la has hecho bien, no te mojarás. Que la has hecho mal, no pasa nada. Te mojarás, te refrescarás y la gente se reirá, ¿vale? Mira, quitamos el tapón. Quita tú, por favor. Gracias. Ahí estamos. Hecho primero un poco de agua aquí. No va a echar mucha porque te puedes poner ahí. Sujeta el vaso ahí con la mano. Eso es. Quiero que veáis que aquí no queda nada. ¡Uy, para que se cae! ¡Uepa! Los cojosos, no pasa nada. Ahí. Y ahí. Y yo sujeto el vaso ahí con el tapón. De los dos. Híbridos. Eso es. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Y mira, el paso es un sencillo, ¿vale? Mira, ¿eh? Tú fíjate bien. El vaso siempre en la cabeza, que no se quede el agua, ¿vale? Mira, hace... Una, dos, tres. Vuelta, vuelta, vuelta. Una, dos, tres. Y si haces eso en el agua, se evapora. Inténtalo, Miguel. ¡Vamos! ¡Vamos todos! Vuelta, vuelta, vuelta. Un, dos, tres. Para nada. Y mira, Miguel. Si has hecho lo mismo que yo exactamente, fijate. Primero el agua y después. Levantar el vaso, darás la vuelta y verás que el agua se ha evaporado. Por lo menos casi todo. Inténtalo tú. ¡Fuerte el aplauso! Oye, Miguel. Muchísimas gracias por participar. Y nada, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!